¿Cómo siempre tiene la ilusión de regalar una rosa a alguien y la persona especial? Es mi madre. A la primera persona que regalé una rosa fue a mi esposo. Fue cuando nos hicimos enamorados. A mi madre, obviamente, la persona a quien me dio la vida. A mi esposa sentí satisfecho con la rosa. Para mí significa mi segundo hogar, porque Rosa Prima nos ha dado la oportunidad, tanto a mí como a todos, a que seamos mejores como personas. Experiencia, conocimiento, el vivir día a día con la gente, con mis compañeros de trabajo. Prácticamente es mi segundo hogar, porque aquí pasamos la mayoría del tiempo con mis compañeros. He aprendido mucho de todos mis compañeros. Que ha dado esa oportunidad para yo poderme tener, llevar un pan del día para mis hijos, para la familia.